Para este día ya les voy a compartir algunas indicaciones generales. Vamos a estar abordando dos contenidos siempre en el área de química. Así también vamos a estar desarrollando una práctica en un simulador, que más adelante les voy a explicar en qué va a consistir para poder medir lo que son los iones y su capacidad de convertir una solución, sea en una solución ácida o básica. Ya vamos a iniciar en breve. Muy buenos días a quienes están integrando, bienvenidos. Bueno, en razón del tiempo vamos a arrancar entonces. Que tengan muy buenos días, bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Para este día vamos a continuar con el proceso de aprendizaje, siempre en continuidad a lo que son los contenidos del área de química, como también abordando ciertos aspectos muy importantes en cuanto a esta parte de la química que estamos desarrollando, que tiene relación con el balanceo químico, también con leyes que regulan todos los procesos químicos. Y en aras de profundizar en esos contenidos, vamos a estar desarrollando lo que es una práctica que ya les voy a explicar más adelante en un simulador para ya afianzar los conceptos que vamos a estar aprendiendo para este día. Así que, buenos días y bienvenidos a quienes se van incorporando. Y la agenda de trabajo para esta semana será la siguiente. Como primer punto tenemos bienvenida. Segundo punto tenemos el abordaje del contenido, ley de equilibrio químico y iónico del agua. Estos dos contenidos los vamos a estar desarrollando en una sola clase, que será la clase de este día. Y para lo cual, para poder afianzar y ver en la práctica cómo funcionan lo que son estas leyes, esta constante de equilibrio químico, vamos a realizar una práctica en un simulador, que más adelante les explicaré en qué consistirá y asimismo cómo vamos a estar desarrollando esa actividad. Ya que en aras de la realización del examen, va a tener una ponderación directa como puntos para esa nota. Luego, tenemos en el punto 3 de la agenda de trabajo, ejemplificación. Veremos cómo calcular lo que es la constante de equilibrio químico, que es una constante muy importante en todo proceso químico, como también en el balanceo químico, como asimismo lo que es las concentraciones de hidrógeno, o así también de hidróxido dentro de una solución acuosa. Así también vamos a estar viendo como cuarto punto para la próxima clase, el desarrollo del contenido de definición y escalas de pH, vamos a estar midiendo a través de lo que es siempre, experimentos a nivel de simuladores, cómo determinar a partir del color que toma lo que es el papel tornasol, en escala cómo situarla, si es una solución ácida, básica o neutra. Así también como quinto punto, retroalimentación de la jornada. Así que estos cinco puntos serán la orientación para el desarrollo de las actividades para esta semana. Así que les pediré por favor de que anotemos la agenda de trabajo semanal y al hacerlo me confirman por favor en el chat para pasar ya directamente al desarrollo de los contenidos. Mientras anotamos la agenda de trabajo semanal, solo dar algunas indicaciones. Para esta semana está estipulado el desarrollo de la actividad individual parte B, periodo 3. Así que esa actividad, como les anuncié ahora por la mañana, en lo que es en la notificación, ya está disponible en el aula virtual para que la descarguemos y la podamos realizar. Si tienen siempre dudas en cuanto al desarrollo de la guía, me pueden consultar, sin dado caso surgen. Solo ese anuncio para que tomemos en cuenta ese aspecto. Gracias. Gracias. En cuanto a la guía de trabajo, me preguntan en el chat que hasta cuándo hay de tiempo para poder entregarla. Es hasta el próximo viernes, la fecha límite, viernes 31 de julio, para hacer la entrega. Excelente, gracias por confirmar a quienes ya anotaron la agenda de trabajo. Sin dado caso, para quienes se van incorporando a la sesión, no logran anotar algún punto de agenda de trabajo semanal, no se preocupen. Luego les voy a facilitar el documento de la presentación para poder hacerlo. Sin dado caso, no logramos anotar algún punto. ¿Me confirman si ya vamos anotando la agenda de trabajo semanal? Gracias. 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 Y ya está. Muy bien, gracias por confirmar. Hay quienes me van confirmando que anotaron la agenda de trabajo. Muchas gracias. Como les mencionaba, para este día vamos a estar desarrollando lo que son los primeros tres puntos de la agenda de trabajo semanal. En aras de comprender más a profundidad el tema de equilibrio químico, más adelante les explicaré una práctica que vamos a realizar dentro de un simulador de química sobre soluciones ácido-base para poder manejar de mejor forma este aspecto de la ionización en relación al equilibrio químico. Para lo cual, esa práctica, como es una práctica extra y dentro del desarrollo de esta clase, se lo voy a sumar como puntos para su examen o para la actividad de esta semana, sea su caso. Muy bien, muchas gracias por confirmar. Bueno, en razón del tiempo, vamos a pasar al siguiente punto, el punto 2 de agenda de trabajo semanal. Sin dado caso, les hace falta anotar algún punto, no se preocupen. Luego les voy a compartir el documento de la presentación dentro del grupo de WhatsApp para que podamos hacerlo. Así que vamos a pasar al siguiente punto, que es ya propiamente el abordaje del tema de ley de equilibrio químico y iónico del agua. Para comenzar, dentro del último proceso que estuvimos llevando a cabo, que fue el foro virtual, estuvimos desarrollando lo que es un esbozo de este tema de la ley de equilibrio químico. Hablábamos de que todo proceso químico se materializa o se representa a través de una ecuación química, la cual tiene dos partes. Una parte de reactivos, que son las dos sustancias que interaccionan inicialmente, y la parte de productos químicos, que es el resultante de la interacción de las dos sustancias reactivas. Y para que ocurra un proceso de ese índole o de ese tipo, debe de existir en todo momento un equilibrio químico. Pero para poder comprender que esta cuestión del equilibrio químico, debemos de comprender de que un proceso químico, como por ejemplo la formación de una molécula de agua, su fórmula química es H2O, que es necesario para su formación. H2 más O, para que ocurra ese proceso, debe ser un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque se necesita para formar agua únicamente dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ya que de esa forma vamos a mantener lo que es una evolución del sistema químico, de tal manera que tengamos lo que es nuestro producto químico, que será esa molécula de agua. Asimismo, cuando hablamos de lo que es esta cuestión del equilibrio químico, también hablaremos de que para que exista este equilibrio químico, ambas partes de la ecuación química, tanto la parte de productos como la parte de reactivos, deben mantener igualdad en cuanto a cantidad de elementos atómicos. En otras palabras, si tenemos dos hidrógenos de un lado, vamos a tener innecesariamente también tener dos hidrógenos de lado de productos. Y de esa forma conservamos la materia, ya que el equilibrio químico responde a esa ley de la conservación de la materia. También podemos decir de que la ley de equilibrio químico depende mucho de la espontaneidad del proceso. En otras palabras, ¿qué significa la espontaneidad del proceso? De que en el proceso no intervengan factores externos, exógenos, que a la larga afecten el proceso químico, como por ejemplo en la formación de una molécula de agua, que no intervengan otras soluciones, como puede ser, por ejemplo, nitrógeno u otro tipo de solución líquida, que afecte a lo que es al proceso químico, a tal manera de que a la larga el proceso de equilibrio químico se va a ver afectado y por ende no se va a cumplir esta importante ley. También podemos decir de que una reacción química nunca es completa. ¿Qué significa de que nunca es completa? De que siempre habrá cambios a nivel de la formación de productos, sin embargo, a pesar de que la reacción química no sea completa, debe de conservar lo que son sus elementos atómicos de la parte de reactivos, como la parte de productos químicos. Y para verlo un poco más gráficamente, veamos esta imagen. ¿Qué sucede en esta imagen? Tenemos dos recipientes, dos matraces. Tenemos un matraz con una cierta solución, con cierta cantidad de moléculas adheridas en forma de pares, y tenemos en el otro matraz ya el proceso químico que nos da los productos. ¿Qué pasa en los productos químicos? Algunos están aparejados en lo que son en pares, otros están aparejados de una forma desigual, con las otras moléculas blanco y morada sucesivamente, y eso da como resultado, y también nos da como evidencia de que la reacción química que se ha llevado en su interior de estos matraces, de estos recipientes, no ha sido completa. ¿Por qué? Porque han surgido cambios. Y si vemos claramente a nivel de lo que es la fórmula química que está en el subíndice de los recipientes, tenemos H2 más I2, que es yo duro, tenemos lo que son dos átomos y dos átomos, respectivamente de cada sustancia reactiva, nos da como producto 2HI. Y si hacemos lo que es la inspección visual, que si en efecto hay un equilibrio químico, multiplicamos 2 por el 1 hidrógeno, nos va a dar 2. Y se iguala con el 2 hidrógenos que tenemos del lado de reactivos. Así también multiplicamos 2 por la I, que es de yo duro, y también nos da lo que es el I2 que tenemos de la parte también de reactivos. ¿Qué significa eso? Si tenemos 2 hidrógenos de uno y otro lado de la ecuación química, como también 2 yoduros de uno y otro lado de la ecuación química, significa de que hemos conservado las sustancias a pesar del cambio que ha sufrido a nivel de productos, a tal manera de que hay una constante de equilibrio químico que permite de que se conserve la materia. Y de esta forma es una manera de comprobar de que las ecuaciones químicas deben responder a esta constante de equilibrio químico. Así también podemos decir, aparte de estas menciones referente a esta cuestión del equilibrio químico, de que una reacción puede ir en dos sentidos. Puede ir de forma reversible o puede ir de una forma irreversible. Cuando hablamos de que la ecuación química va en un sentido irreversible, significa de que no hay una constante de equilibrio químico en un proceso en el cual el producto químico pueda sufrir una transformación a regresar a su parte de reactivos. Por ejemplo, la molécula de agua. La sometemos a calor y la podemos descomponer en H2 y yo. Pero en este caso no pasaría lo que es esa situación debido a que es un proceso irreversible. Sin embargo, para que exista esta constante de equilibrio químico, debe de existir lo que es un proceso reversible. En otras palabras, veamos esta nomenclatura. Tenemos lo que es A más B, nos da como resultado C más D. Pero para que exista una constante o un equilibrio químico en este proceso, estos dos valores que tenemos unidos a través del más, que es C y D respectivamente, deben y pueden y tienen que convertirse de nuevo en lo que es A más B, ya que de esa forma el proceso es reversible, porque regresamos a lo que teníamos inicialmente, a los reactivos de forma individual. Así como, por ejemplo, para poner el caso del H2O, tenemos en A lo que es H2 más O para el caso de B, y nos va a dar como resultado el H2O. ¿Qué sucede con ese H2O? Para que ocurra lo que es el equilibrio químico, debe de poder transformarse esa molécula de nuevo en sus reactivos individuales, tanto en H2 más O. Y de esa forma, tener lo que es igual cantidad de elementos de hidrógeno y oxígeno, para que exista lo que es esta ley de acción de masas, que es el proceso de equilibrio químico, y poder encontrar ese valor de la constante Kc, que permita determinar cuál es el valor efectivamente de esa constante de equilibrio. Así también podemos mencionar de la constante de equilibrio químico, que se expresa en moles, ya que se habla de sustancias, de concentraciones, como también su fórmula es una fórmula no muy complicada, ya que Kc representa lo que es el equilibrio químico, que es la constante cinética o constante química, la cual va a ser igual a lo que es a la parte de reactivos elevados al cuadrado y multiplicados, divididos entre el valor de los productos elevados al cuadrado y multiplicado. Y de esa forma, más adelante veremos en la ejemplificación, podemos encontrar cuál es el valor precisamente de esa tasa, de esa constante de transformación, que puede sufrir una sustancia química, al cambiar de su fase de reactivos o de ser reactivos a su fase de productos y sucesivamente. Así también podemos mencionar de que existe otro proceso paralelo al equilibrio químico, que se complementan de una u otra forma, que es la ionización del agua. La ionización del agua es un ejemplo de equilibrio químico. Y cuando hablamos de la ionización del agua, vamos a hablar de que el agua adquiere ciertas propiedades, ciertas concentraciones a partir de los iones, sea iones de hidrógeno o sea iones de hidróxido, o en otras palabras, hidróxido. ¿Qué significa que el agua se ioniza o ocurra este proceso debido a qué? Debido a que el agua, como todos sabemos, su fórmula es bastante simple, H2O, cuando adquiere más lo que son protones de la parte del hidrógeno, superior a lo que es a la parte de oxígeno, el agua se hace ácida. Ya que naturalmente todos hemos escuchado y hemos aprendido de que el agua es una solución neutra, que es una solución en la cual no hay sabor, es insípida, es incolora. Sin embargo, el agua, dependiendo de su fuente y su naturaleza, y también de la temperatura, puede encontrarse en un estado puro, o asimismo en una concentración de hidróneos, o en una concentración de hidróxidos. A tal manera de que dependiendo de las concentraciones, esa agua puede tornarse ácida o puede tornarse básica. Pero, para que ocurra lo que es la ionización del agua pura, que es el agua neta, que no tiene ninguna concentración de uno y otro componente que la hace ácida o básica, sino que es totalmente neutra, para que ocurra ese proceso, las moléculas del agua deben de sufrir fuerzas. Y esas fuerzas, bien, se las puede proporcionar iones que provienen de lo que son los cationes, que son elementos positivos de lo que son los hidrógenos, o también de la parte de oxígenos. Dependiendo de ello, vamos a tener una solución ácida o una solución ácida. Y en ese proceso de disoción, vamos a tener lo que son dos posibles soluciones. Para ello, veamos esta ecuación química, en la cual vemos claramente este proceso de ionización. Tenemos lo que es 2H2O. Tenemos acá lo que son dos moléculas de agua. ¿Qué sucede con estas dos moléculas de agua? Que son dos moléculas de agua pura. No hay ni alteración, ni tampoco sufren ionización. ¿Qué sucede con esta agua pura? De que, en la parte de este primer reactivo de descomposición, tenemos lo que es una abundancia de iones positivos de la parte de oxígeno. Sin embargo, vemos claramente de que el hidrógeno, a pesar de que el oxígeno tiene un ion positivo, tiene un dominio en cuanto a elementos atómicos. ¿Qué significa entonces de este H3O más? Significa de que acá tenemos una agua ácida. Es una agua que tiene una mayor concentración de hidróneos y, por tanto, va a tornarse en esa escala del potencial de hidrógeno. Va a ser una solución acuosa ácida. Sin embargo, si tenemos un agua pura, que tiene una mayor concentración de hidróxidos o hidróxilos, ¿qué va a obtener lo que es, como propiedad, lo que es esta agua pura? Una concentración de agentes que la van a convertir en una solución básica. En otras palabras, una agua alcalina, a tal forma de que, dependiendo de la concentración de estos iones, sea iones de hidróxido o iones de hidróneo, como vemos acá en esta parte de la ecuación química y representada respectivamente lo que son las moléculas, dependiendo de estas moléculas que orbitan alrededor de lo que es la molécula H2O pura, van a generar lo que es su ionización, sea un punto en el cual hay lo que es una concentración de solución ácida, una concentración de solución básica. Sin embargo, el agua puede alcanzar un estado neutro, dependiendo de la temperatura, si se encuentra a 25 Celsius, se encuentra en un estado neutro, no hay ni una ni otra concentración en cuanto dominos, y como también va a generar de que la cantidad de moléculas puedan permitir de que el proceso de desnaturalización del agua a través de la abundancia de hidróxido e hidróneo puedan generar de que nuestra solución H2O pueda regresar a su estado puro. Y para poner un poco en contexto, porque puede parecer un poco complicado lo que es esta cuestión de la ionización del agua, un ejemplo claro de ionización para poner un caso en específico es exponer el agua al sol. De seguro todos hemos escuchado de que un mecanismo para potabilizar el agua cuando no tenemos lo que es un filtro o una fuente confiable de agua es exponerla al sol por determinado tiempo, ya que de esa forma hacemos de que el agua pueda ionizarse negativamente. ¿Y qué significa de que se ioniza negativamente? De que va a adquirir lo que son hidróxidos a tal forma de que le va a hacer básica lo que es a esa solución H2O y la va a llevar a un punto en el cual las bacterias van a morir. ¿Por qué? Porque las bacterias no sobreviven en un ambiente básico, sino que necesitan de una agua ácida. Sin embargo, tenemos también otro ejemplo como el agua que obtenemos de forma cotidiana, que es el agua a través del mecanismo de ANDA, el cual le agregan sales minerales como sulfato de sodio, sulfato de aluminio, los cuales contienen iones positivos, pero cargados del lado del hidrógeno. ¿Qué significa con esta agua que viene de ANDA, que nos provee ANDA, que es una agua ácida? Porque alrededor de las sales se suspenden lo que son estos iones positivos que tornan el agua de esa forma. Por eso, el agua, dependiendo, como les mencionaba, de la naturaleza, sea que tenga una concentración de iones positivos o iones negativos, puede adquirir cierta concentración de estas soluciones y hacerse una agua ácida o una agua básica. Así que, abriendo el hilo de participaciones con base a estos ejemplos de ionización, aparte de los mencionados de lo que es el agua de ANDA, como también la exposición del agua a lo que es al sol, ¿qué otros mecanismos conocen o han escuchado sobre la ionización del agua? En los cuales hayan escuchado este término, que se aplica la ionización, sea para potabilizar el agua o para otro fin, pueden habilitar su micrófono o participar en el chat. Profe, yo entendí que como el agua que nos manda ANDA es ácida, y yo le entendí que en el agua ácida hay bacterias o algo así, ¿verdad? Sí. Entonces, el agua que nos manda ANDA viene con bacterias y todo eso. Por decirlo así, para darles el dato, el agua que provee ANDA es una agua que por naturaleza tiene concentración de hidróneos. Los hidróneos son cationes positivos que se adhieren alrededor del H2O puro, porque el ANDA saca el agua pura de los pozos. Pero, ¿qué sucede? ANDA para potabilizar esa agua, le agrega sulfato, sulfato de aluminio, sulfato de sodio, y como son sales minerales, adquieren lo que son iones del ambiente, en especial de las rocas, como también del sol, positivos. Y al adquirir lo que son esos iones positivos, hacen ese H2O pura, que obtiene el ANDA de lo que son de los pozos, ácida. Pero, un mecanismo para poder potabilizar y en aras de esta cuestión de la ionización, son los filtros. Las diferentes agentes potabilizadores, como son los filtros, como también las diferentes fuentes de abastecimiento, como lo que son la cristal y todas estas marcas de agua, utilizan lo que son filtros de ionización negativa. ¿Y qué sucede con la ionización negativa? Que nos va a traer lo que es una concentración de hidróxidos, a tal punto de que vamos a obtener una solución básica. Lo contrario al agua ácida que obtenemos ya de fuentes cotidianas, como el ANDA. Pero, allí viene lo importante, como les mencionaba, de un mecanismo que la gente utiliza de forma cotidiana para ionizar el agua, que es exponerla al sol. Es un mecanismo bastante confiable que trae consigo lo que es un equilibrio de lo que es la concentración de hidróneos y la concentración de hidróxidos. A tal manera de que es un mecanismo bastante confiable para potabilizar el agua, aparte de lo que han mencionado. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente parte. En cuanto a esta cuestión de la ionización del agua, vamos a ver acá lo que es la experiencia molecular de cómo funciona la ionización. Toda la ionización ocurre gracias a los fotones. Un fotón es una partícula de luz, como las que vemos a diario a través de los rayos del sol. Esos rayos del sol están formados por pequeñas partículas microscópicas que no logramos ver, sin embargo existen, que permiten ionizar el agua. ¿Y qué sucede con la ionización del agua? Que ese fotón llega a lo que es a la molécula de agua y al llegar a la molécula de agua, genera lo que es un cambio, una pérdida de iones de esa molécula de H2O. Pierde lo que es un electrón, que es una partícula negativa, y queda lo que es un ion excitado de H2O. ¿Qué significa que se encuentra excitado? De que está susceptible de perder o ganar otros iones del medio. ¿Qué sucede con este ion excitado? De que al interactuar con un átomo de hidrógeno, que como todos sabemos tiene una concentración positiva, se va a adherir a ese ion excitado a tal punto de que lo va a convertir en una solución ácida. ¿Por qué? Porque hay una concentración de iones de hidrógeno. ¿Pero qué sucede de la otra parte en cuanto a esta otra segunda estructura? Vemos claramente lo que es el ion excitado, pero luego en un proceso de pérdida de partículas positivas, nos queda de esta forma el ion, una forma molecular a tal punto de que se va a representar lo que es una concentración de hidróxidos, ya que se han perdido los hidrógenos, y de esta forma hay un equilibrio molecular y tenemos lo que es una parte ya básica de nuestro H2O, de nuestra molécula de agua. Y de esta forma podemos representar a nivel molecular cómo funciona lo que es esta cuestión de la ionización, sea del lado positivo o del lado negativo, dependiendo del tipo de solución que vamos a obtener. Vamos a pasar entonces a la ejemplificación para ir cerrando esta sesión. Primeramente vamos a abordar este ejemplo de equilibrio químico. Los ejercicios de equilibrio químico en general no son muy complicados, únicamente requieren analizar los datos y los valores de concentración. Bueno, acá tenemos lo que es una reacción química de combinación a 230 grados Celsius de 2 NO, que es óxido de nitrógeno, y también tenemos dos átomos de oxígeno molecular y nos dan como producto dos moléculas de óxido de nitrógeno complejo. A partir de esta reacción química tenemos los siguientes valores de concentración. Tenemos del óxido de nitrógeno, que es este primer reactivo, 0.0542 moles. Del O2 tenemos 0.127 moles, que es el reactivo 2, y de la parte del producto, que es el 2 NO2, tenemos lo que es 15.5 moles. Estos datos de concentración ya van a venir dados dentro de cada ejercicio. Y vamos a comenzar ya a ver cómo vamos a sustituir dentro de la fórmula. La fórmula no es muy complicada. Para poder encontrar el equilibrio químico se representa a través de una K y una C, que es la constante KC, la cual va a ser igual al producto elevado al cuadrado, y ese valor que nos dé de esa elevación al cuadrado vamos a dividirlo entre la multiplicación de reactivo 1 por el valor de reactivo 2. Cuando hablamos de los valores, vamos a referirnos a las concentraciones, que son las cantidades que ya nos da el ejercicio. Ahora sustituyamos. ¿Cuál es el valor del producto? Es el valor del NO2. ¿Por qué? Porque se encuentra al final de la ecuación química. ¿Cuánto vale? 15.5 moles, y eso lo elevamos al cuadrado. ¿Por cuánto vamos a dividir eso? Lo vamos a dividir por la multiplicación de R1, que tiene un valor de 0.0542 moles, que es el valor de NO, que es esta parte de la ecuación química, y lo vamos a multiplicar por el valor de reactivo 2, que tiene un valor de 0.127 moles, lo vamos a elevar al cuadrado, que es este valor del O2, que se encuentra en lo que es el reactivo 2, dentro de nuestra ecuación química. Cuando ya tenemos estos valores, elevamos los cuadrados, y luego vamos a dividir lo que nos dio el cuadrado del producto, entre lo que nos dio el producto de la multiplicación de R1 por R2 al cuadrado. Y al final, nos dará de que la constante de equilibrio químico de este problema, es de 6.43 por 10 elevado a la 5. ¿Qué significa este valor? Que es la tasa en la cual, si pasamos de lo que es del 2NO2, que es el óxido de nitrógeno complejo, a la parte de reactivos a descomponerlo, vamos a obtener esta constante siempre. Este valor va a aparecer siempre en la reacción química, ya que nos va a indicar de que hay un equilibrio químico, sin importar, descompongamos lo que es la molécula que formamos a partir de los reactivos, o asimismo también, la formación de la molécula a partir de nuestros dos reactivos. Y esta cantidad no la vamos a colocar en ninguna letra, ya que únicamente es un número, como la gravedad, que es una constante gravitacional. Acá también esta constante va a aplicar para cada uno de los procesos de reacción química. Así que de esta forma calculamos la constante Kc para un proceso de reacción química. ¿Alguna pregunta, duda referente a este ejercicio? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda referente a este problema? Bueno, si no hay dudas, preguntas, bueno, me planteé en el chat de que probaron a hacer ejemplos y le salían respecto a los procedimientos, pero le da otro valor. Si gusta, posteriormente me escribe para hacer esa verificación, para ver el cálculo, si resulta o no. Ya que puede ser la multiplicación de los R que haya algún inconveniente, pero en cuanto a este ejemplo, da precisamente esta cantidad. Para poder ubicarlo dentro de la calculadora hay que poner todas las cantidades entre paréntesis, los cuadrados, y hacerlo de una vez la operación dentro de la calculadora. Ya que de esa manera da el resultado más preciso que ir sacando el valor individual de cada uno y luego realizar la operación de división. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es de equilibrio iónico del agua, el último tema que estuvimos abordando. Estos temas son mucho más fáciles de realizar en cuanto a nivel de ejercicios, ya que como consiste en soluciones acuosas, acá tenemos lo que es una bebida carbonatada, una bebida gaseosa, la cual tiene una concentración de iones de hidrógeno del H más de 0.0001 moles y nos pide el ejercicio que determinemos el valor de la concentración del OH menos, que es la concentración de hidróxidos, que hace una solución básica. Tenemos lo que es el valor de los kilowatts, que son los valores de los calorías de lo que es la bebida carbonatada, que es un valor que ya nos va a dar el ejercicio, que es de 1 por 10 elevado a la menos 14, y tenemos también el valor de la concentración de hidrógeno. ¿Cómo vamos a encontrar lo que es la concentración de hidróxido? Para hacerlo, únicamente vamos a realizar una división. ¿Entre qué vamos a dividir? Vamos a dividir lo que es la concentración de los kilowatts o kilocalorías, que es el 1 por 10 elevado a la menos 14 de la bebida carbonatada, que es la bebida gaseosa, y lo vamos a dividir entre la concentración de hidrógeno, que es 1 por 10 elevado a la menos 4. De ando surgió este valor de pasar a notación científica, 0.0001 moles. Hacemos la sustitución y dividimos. 1 por 10 elevado a la menos 14 entre 1 por 10 a la menos 4. Notará de que la concentración de hidróxido es de 1 por 10 elevado a la menos 10. ¿Qué significa? Es una cantidad bastante pequeña, por tanto, eso hace de que las bebidas carbonatadas sean ácidas. ¿Por qué? Porque contienen una mayor concentración de hidrógeno por encima de hidróxidos. Y hasta acá llega lo que es la resolución del equilibrio iónico del agua. ¿Alguna pregunta? ¿Duda referente a este segundo ejemplo de equilibrio iónico del agua? En cuanto al valor de los kilowatts o kilocalorías y luego encontrar el valor del hidróxido. Como les planteaba, para ambos ejercicios, los datos ya nos van a proporcionar para poder ejecutar lo que es la resolución de los ejercicios. Muy bien, si está todo claro, vamos a ir dando entonces por cerrada la sesión con esta segunda ejemplificación respecto a los contenidos que hemos estado desarrollando. Ya les voy a facilitar lo que es la presentación como también una práctica que vamos a realizar en un simulador. Ya les voy a plantear las indicaciones, si me realiza la práctica, le voy a dar puntos para su nota de examen o para la actividad de esta semana a tal forma de que dinamicemos también el proceso y veamos en la práctica cómo funcionan estos dos aspectos bien importantes dentro del área de la química. Así que si está todo claro, me confirman por favor para dar por cerrada ya la sesión. Bueno, muy bien. Gracias por confirmar. Vamos a dar entonces por cerrar la sesión. Muchas gracias por su asistencia y ya luego les facilito el documento de la presentación. Que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima clase. Feliz día. Cuídense mucho. Gracias igualmente, profe. Adiós.